Ingeniero, una reunión han mantenido esta tarde con moradores del Chorro, quienes se sienten preocupados ante muchos reclamos y que vienen desde hace tiempos sobre el estado de la vía que ellos pagan un peaje por el uso. Conjuntamente con el gobierno provincial de la SUAI, nosotros hemos venido en manera mancomunada también con el GAT municipal de Girón, hemos firmado un convenio para poder hacer la intervención en la vía. La preocupación de los ciudadanos del sector del Chorro es propia por las consecuencias de muchas temporadas invernales que han venido dándose en la vía. Nosotros en este momento tenemos ya hecho la renovación del convenio, ya se va a hacer la transferencia al GAT municipal de Girón y se va a realizar también ya la transferencia de los fondos para que se pueda hacer la contratación directa por medio del régimen especial que nos permite la ley para poder contratar a la empresa a asfaltar y nosotros hacer la intervención para mejorar el nivel de servicio que en este momento está teniendo la vía. Hemos tenido en esta reunión en la que existe la preocupación por parte de los ciudadanos, comprendemos nosotros como empresa también esta situación y hemos venido trabajando. En el mes de marzo tuvimos una reunión ya con ellos y se les informó cuál es el proceso que teníamos que seguir. Lo hemos hecho, hemos seguido los pasos y en este momento ya se ha podido llegar a esta etapa que era la que se ha venido trabajando conjuntamente con los actores que le mencioné anteriormente y estamos a la espera de que se pueda hacer esta firma de este convenio para ya poder intervenir en la corrección de la vía. Justamente hay un convenio que se firmó en septiembre y que debió estar ejecutado ya hasta mayo, ingeniero, y esa es la situación por la cual están molestos porque se da larga, el convenio no se ha cumplido y van a tomarse el peaje, dicen mañana. Sí, efectivamente es la posición que tiene este momento la comunidad, nosotros se ha hecho la renovación del convenio y en este momento hemos dado todos los pasos necesarios para ya llegar a este punto en donde ya tenemos actualizado el convenio, tenemos también ya por parte del, hemos conversado con los técnicos del GAD de Girón para ya realizar en los próximos días esta intervención, que no obedece a esta medida que van a tomar los ciudadanos del Chorro, sino que ya es algo que hemos venido trabajando durante este tiempo para poder haber llegado en este momento. ¿Por qué no se ejecutó el convenio que debió estar ya listo? En este momento nosotros hicimos ya la renovación, había caducado ya ese convenio y tuvimos que hacer nosotros todos los, la documentación necesaria para poder hacer la intervención en este, en este caso. Pero, o sea, ¿por qué no se ejecutó en el tiempo que se firmó? El convenio tenía algunos aportes de algunas partes y no se hicieron esos aportes, no se hicieron esas intervenciones, no se hicieron esas gestiones, pero en este momento ya las hemos hecho para tener ya listo todo. ¿Cuál de las partes falló aquí, ingeniero? Bueno, es un convenio, ¿no? Entonces en este momento nosotros hemos tratado de actualizar todo y de tener todo en las mejores condiciones para poder hacer la intervención. Ahora, ¿cuál será la garantía que podría darse a los ciudadanos, puesto que son varias veces que vienen reclamando? Y son años, no solamente vienen desde la administración de la prefectura del ingeniero Carrasco, Yacu Pérez, ahora con la actual prefecta. Entonces son años de solicitud y eso es lo que ya da desconfianza a los pobladores de la comunidad del Chihuahua. La mejor garantía es el convenio, eso es lo que a nosotros nos puede respaldar para tener en este momento. Se ha gestionado también para que exista ya, se realice en esta semana la transferencia presupuestaria y una vez que tengamos eso nosotros ya podríamos hacer la firma del contrato, como le había dicho, con la modalidad de contratación que nos da la ley y poder hacer ya la intervención. La garantía es el convenio, pero hay un convenio que no se cumplió. En este momento nosotros como profesionales estamos haciendo y al frente de la empresa asfaltada estamos dando los respaldos necesarios y el seguimiento a todas las partes del proceso para poder llegar a hacer la intervención. Han solicitado que no se cobre el peaje, ¿qué respuesta hay ante ello? Vamos a analizar la propuesta, todas las propuestas ciudadanas buscamos que sean viables, nosotros en este momento de una manera responsable con la empresa y responsable dando cumplimiento a todos los procesos que tenemos que hacer, vamos a analizar la propuesta que ellos nos han hecho jurídicamente y tratar de llegar a un punto medio y un acuerdo que beneficie a todas las partes. Ahora, la extensión de la vía son 4 kilómetros y se va a intervenir en 1.3 de acuerdo al convenio que al momento está incumplido, ¿el resto qué pasará? Nosotros vamos a hacer una intervención por nivel de servicio, la vía tiene 3.7 kilómetros, no se encuentra afectado el 100% de la vía, se encuentran afectados que necesitan una intervención por nivel de servicio 1.3 kilómetros, no quiere decir que vamos desde la abscisa 0 hasta la abscisa 1.3 a hacer la intervención, vamos a hacer la intervención en los puntos que están generando problemas en este momento. ¿Esta situación, ingeniero, cree que tenga una definitiva salida ya esta próxima semana o qué es lo que podría ocurrir? Nosotros hemos estado trabajando para llegar a este punto y estamos seguros de que vamos a poder tener la mejor solución en esta semana para poder atender a la población del Chorro y a las poblaciones que están aledañas a ella. Lamentablemente, coincidencia o no, cuando hay amenaza de la toma, así medidas de hecho, es cuando se han venido al lugar a las autoridades a tomar la acción. Bueno, la actualización del convenio está realizado con fecha 27 de mayo, las gestiones se las realizaron, tuvimos la última reunión que tuvimos con los técnicos del GAT de Girón, se lo realizó hace dos semanas, entonces estas medidas nos hacen que tengamos las reuniones a las que hemos sido pedidos y siempre estamos abiertos para cualquier invitación que tenga la gente, para hablar sobre cualquier problema que tengan. Igual nosotros vendremos o podemos atenderles en el lugar que sea, en donde la emergencia sí nos llame. ¿Algo más que manifestar, ingeniero, de su parte? Que por parte de la empresa Asfaltar, por parte del gobierno provincial de la SUA, y estamos haciendo todo para poder mejorar las condiciones, es nuestra preocupación también, nosotros estamos conscientes de la problemática que existe y estamos trabajando para poder solucionarla. Entonces, ponemos todo nuestro contingente, ponemos todo nuestro capital humano, ponemos lo mejor que podemos hacer para poder llegar a conseguir los proyectos que beneficien a la SUAE. ¿Qué accionar tendrán ustedes si mañana ya se cumple la toma de la estación de traje y el no pago por el servicio? Nosotros analizaremos también la situación, como le digo, responsablemente nosotros tenemos que dar cumplimiento a lo que nos dice la ordenanza y analizaremos las situaciones en base a cómo se vayan dando. Esperamos que la reunión que hemos tenido en este momento con la población sea productiva y que con lo que nos hemos explicado se pueda llegar a un feliz término de esta situación. Gracias.